El Coronel Wilson Javier González Delgadillo, comandante del Departamento de Policía Valle, envía un mensaje de Navidad a todos los vallecaucanos. Navidad segura, más cerca del ciudadano. En nombre de los 5.600 policías que integramos el Departamento del Valle del Cauca, queremos expresarle un saludo de Feliz Navidad y próspero año a todos los vallecaucanos. Para que en estas fechas de unión familiar y regocijo espiritual, celebren dentro del marco del respeto y la tolerancia. Recuerda amigos ciudadanos, modere el consumo del alcohol y no permita que sus familiares, hijos o amigos manipulen pólvora. De igual forma, cuiden a los niños, niñas y adolescentes en sitios de aglomeración y espacios de turismo. Disfruten familia de estas fechas especiales, el plan Navidad segura, más cerca del ciudadano.